1, 2, 3, 4, 5, 6 Un camión bombero de color rojo Un autobús escolar de color amarillo Un camión de aseo de color verde Un carro de policía de color azul Una ambulancia de color blanco Una grúa de color naranja Peep, 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 peep Peep, 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 peep Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.